El desfile del Tameñito Nato cura la libertad de esta hermosa población Se recibe con los brazos abiertos cada 365 días Y aquí está para trabajar con ustedes Por supuesto que al doctor Hernán Darío Camacho Todo su equipo de trabajo Que nos hace posible el traslado para que realicemos este despliegue de información Para todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del departamento de Arauca Para todos ustedes, esto es el Tameñito Nato en Hablando con la Gente Hola Entonces, el gran esfuerzo, el gran esfuerzo de los padres de la familia Pero aquí está reflejado ¿Va bien? Bien, bien ¿Va para radio o qué? Ah, de este gran espectáculo Sigamos por favor Es el esfuerzo incondicional que normalmente se hace Pero también es el trabajo que se está haciendo Para enseñarte en alas de una canción Lo que ya mi corazón desea de tiempo te guarda Desde mi niño vivo en la vida Estudiando en el camino Es el esfuerzo incondicional que se hace Buenas tardes profesores Entonces, todo en la mano Había una excelencia para pegar un botón Para remendar una camisa tanto que no se notaba ese remiendo Y nosotros nos la colocábamos con tanto orgullo Porque ese era el trabajo de nuestra madre ¿What happened? Sí, claro Era el hobby Y las señoras Pegadas con una aguja y con un hilo Bordando, remendando Cosiendo Y mi ¡Gracias!